Sí, oh, un éxito, un éxito, don. La convocatoria, muchísima gente. Yo le tengo una sollita, una sollita, sí, pero en dos días yo le tengo, sí, así es, muchas fotos, videos, eso es lo que yo le voy a presentar, claro. Sí, señor, lo espero, lo espero por aquí. Sí, sí, señor, sí. Me gusta tu sabio mirar y tu dulzura, esa que me asesina y me lleva a la sepultura. Me gusta así, tan importante, guardando tu distancia, ay, como antes. Me gusta que seas la estrella y la cordura, esa que pierdo cuando te veo bajo la luna. Tengo como salga un corazón violento y una vez se sabe lo que quiere y otra se hace el vivo. Tengo como salga un corazón violento y al principio fuego se le sale, se le sale fuego. Al principio se le sale fuego, se le sale fuego y luego le entoré. Me gusta así, inteligente. Tengo como salga un corazón violento y al principio fuego se le sale, 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 se le sale. Y una vez se le sale lo que quiere y otra se hace el vivo. Tengo como salga un corazón violento y al principio fuego se le sale y luego le entoré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.